Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid Y no es este un episodio cualquiera, hoy acabamos la cuarta temporada de esta serie Tenemos pendiente la Liga, pendiente los Champions, ya como campeones de Copa Eliminatoria espectacular, la que vivimos contra el Paris Saint-Germain en semifinales Chicos, que viene el final, que viene el final, vamos a intentar ganar el triplete, no otro triplete más Bueno, ya es costumbre, pero es que tío, si somos los mejores que vamos a hacer, vamos a dejar de ganar Pues no, oye, habrá que seguir ganando, joder, tío, habrá que seguir ganando En Madrid siempre ganamos, siempre el objetivo es ganar, no siempre ganaremos, pero siempre el objetivo es ganar Quedan cuatro partidos de Liga, cuatro jornadas No sé cuándo podemos ser campeones, todavía no lo sabemos Le saco ahora mismo, mira, en buena clasificación, le saco un nuevo al Barça Al que me enfrento ahora, de ganar al Barça Ya sí sería el Barça imposible que me alcanzase Pero todavía está el Atlético, que el Atlético ahora mismo está a seis Si yo gano a nueve A nueve, con tres partidos todavía Pues habría que tirarse algo, la verdad es particular Pero bueno, yo diría que sería campeón ya Yo diría que sería campeón yo Independientemente de De que pierda los tres últimos partidos Porque hemos visto ya una victoria, dos victorias contra el Atlético Si ganamos al Barça en este clásico, somos campeones de Liga Esa es la cosa, esa es la cosa Y la verdad, podríamos verlo completo, ¿eh? Podríamos ver completo el partido contra el Barça, ¿eh? Es un partido que nos puede hacer campeones, es un clásico No solo vamos a ver partidos completos de Liga Probablemente el ver este partido completo haría más largo el episodio Que no sé si es positivo o negativo Habrá gente a la que le guste, habrá gente a la que no Para que no Vamos a verlo Sí, me apetece Me apetece, tío, es un clásico No solo vamos a ver partidos de Liga Y es un clásico que nos puede hacer campeones Es que es un clásico que nos hace campeones Cambios para el once Pues Casemiro se lo pierde por sanción He puesto abastos, pero igual pongo a Rivera Es que Rivera es mejor en todo Quitando un puntito de defensa de físico Voy a poner a Rivera de central Voy a poner a Rivera de central Voy a poner a Rivera de central Sí Vamos a ver qué tal funciona esto de Rivera de central Oye A ver qué tal Se lo pierde Casemiro Bastos Bueno, es que a Bastos no me lo termino de creer Y los fenómenos todavía Vamos así, chicos Clásico contra el Barça Clásico contra el Barça En el Bernabéu Chicos Vamos con todo, eh Vamos con absolutamente todo Porque nos estamos jugando ser campeones De esta Liga Santander Y ser campeones a falta de tres jornadas Pues siempre positivo Siempre positivo Porque nos permite Hacer muchas rotaciones ya en las últimas Que no nos jugamos nada Lo único que nos jugaremos será Pues que Vinicius pueda conseguir el Pichichi O no Ahora mismo creo que está a tres goles Y yo a Félix Es difícil que pueda superarlo Es difícil Viene Mbappé No va a llegar nadie al remate de ese balón El Barça ¿Qué juega el Barça? Juega 3-10 ¿Está jugando Dembélé de centrocampista? Las cosas estas raras del Barça, ¿no? Claro que no esté Pedrillo delantero Claro es que no esté Pedrillo delantero Bueno, a ver A ver el Barça Cuidado que viene por aquí Grimaldo Cuidado centro Grimaldo Vale, la saca La saca Mundi Y ojo que podemos contragolpear nosotros ahora Ojo que viene Ha encontrado ahí el pase de Holland para Asensio que no era nada malo Saca el Barça Vamos a ver ahí Vamos a ver ahí Bien tapado Varela A ver si conseguimos salir, tío A ver si conseguimos salir Venga, esta es buena Viene Mbappé Viene Mbappé El centro no es bueno Está dando muchos pases ahí Claves, ¿no? Uy, el Barça que se lía aquí Sacando el balón de Restegue Va a ser córner Asensio que la va a poner No llega a Militao Hollande ahora en el segundo palo Con Calmer está jugado Viene Militao con Varela Salvo a Ter St Tiene que llegar ya el gol, eh Tiene que llegar ya el gol Que estamos aquí aproximándonos Tiene Vinicius con Hollande Hollande con Mundi Ter St Otra vez Y ese balón no ha salido a córner, eh No ha salido a córner Tapado a Mundi Balón para el Barça Libra el Barça de momento Ter St MVP De lo que llevamos de partido MVP Bien tapado ya está Fácil Y lo intentamos Una vez más Vinicius por la derecha ¿Qué ha hecho Vinicius? No lo sé No me lo preguntéis Buen corte ahí de Rivera Bien, Rivera, eh Rápido Muy rápido Asensio El pase para Hollande No era bueno porque le había cogido El defensor del Barça Pero Hollande se lo ha robado Y marca el primero 1-0, chicos Nos ponemos en el Clásico En el Bernabéu Estábamos ya vereciendo el gol, eh No sé quién es el que ha fallado Pero Asensio no ha dado un buen pase Asensio se lo ha dado directamente Al defensor del Barça Pero Hollande Hollande que es un grande La ha salvado Va a marcarme fuera de tiempo Ha estado a punto de marcarme Claro, es que no pone Ah, sí, sí pone, sí pone Ha estado a punto de marcarme En el 47 Es decir, 2 de descuento Cuando no ha añadido nada Oye, oye, oye Se acaba ya Que se acabe ya Que se acabe ya Bueno, un tiro del Barça Y ha sido fuera de tiempo En una jugada que no tendría que haber ocurrido Vale, no pasa nada Vamos a los mejores Tres que han salvado varias Eh, me apetecería un gol de Vinicius Así para Para terminar de calentar al Barça A ver si llega Bien Asensio con Vinicius Asensio, no Con Valverde Este con Hollande Balón para Varela Que estaba en fuera de juego Había marcado gol, eh Había marcado Varela Que yo no sé cuántos goles lleva, eh Lo veremos hoy Cuando acabe el último partido Pero gran temporada de Nicolo Varela Me ha gustado, eh Sí que he notado Que hemos tenido menos control Que cuando teníamos Anthony Cross Cosa que es evidente Que iba a ocurrir Pero creo que Varela Ha estado bastante bien Y el que he visto Que ha bajado Sus prestaciones Desde que está Varela Es Valverde Habrá que estar atentos a eso Bueno, intentamos atacar aquí La saca el Barça La saca Un tití Pero cuidado que ataca el Barça Viene Sufati Ese balón para Frenkie de Jong Coutinho en la derecha Gol de Filipe Coutinho En el 65 En una contra del Barça Ah, mal Mal Mal, ¿no? Es que no puedo decir otra cosa Mal 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 Hay tiempo Hay tiempo para ganar Sí, pero Vamos a ver Mbappé con Vinicius Salvo Trestegen Ahora sí voy a hacer cambios Hendrix al campo Voy a sacar a Tony Cross Precisamente hablaba de Cross Voy a sacar a Cross Pero voy a sacarlo Por Valverde Voy a sacarlo por Valverde Y no sé si creerme a Karim Benzema Yo creo que me voy a creer a Karim Benzema Karim Benzema Que jugó al final de Copa Que ha estado realmente bien En esa Copa del Rey Y que tiene calidad todavía Karim Benzema Tiene calidad yo creo Para tener una y meterla Cuidado que el Barça Bien ahí Courtois llegando Antes que Torsal 20 ¿Qué es? Joder, esala Esala Vaya perdida de Cross Tío, Cross Te he sacado para dar control al equipo Y el primer balón que tienes Lo pierdes Cuidado que llegaba aquí en Sufati Menos mal que ha llegado Courtois Por favor Me está dando mucha pereza Voy a entrar Porque es que no paramos de fallar Unos pases Muy fáciles Entonces voy a entrar A recuperar este balón He dicho que voy a entrar He dicho que voy a entrar A recuperar este Balón Joder, este balón Este balón Este balón Voy a dar tres pases, ¿vale? Uno Dos Y venga, ya había dado uno previo a la Toni Kroos Vamos a hacer que mi equipo aprenda a dar pases, ¿eh? Porque están fallando unos pases muy fáciles Mira Benzema Balón para Varela Varela con Karim Benzema Benzema con Hendrik Salvo Ter Stegen Salvo Ter Stegen Era la liga Era la liga El centro no va a llegar Varela ahora Apertura para Hendrik Hendrik Se atras con Militao Militao de nuevo con Hendrik Vamos a tener una como mucho Varela Con Asraf Varela otra vez Ese balón que queda muerto La Trap Varela Este El Barça no ha podido tener más suerte Ha tirado una vez Ha tirado una vez Y la otra ha sido fuera de tiempo Que suerte ha tenido el Barça Que suerte ha tenido el Barça El Barça ya no puede ser campeón Ah, soy campeón yo Doblete del Real Madrid ¿Cómo que doblete del Real Madrid? Vamos a ver Si a mí no me fallan las cuentas Y no me fallan Le he sacado 7 al Atlético Y todavía quedan 9 ¿Me están dando por campeón Sin ser campeón? Esto ya Esto ya es lo nunca visto Esto ya es lo nunca visto ¿Me están dando por campeón Sin ser todavía campeón? Porque el Atlético me puede superar Imaginaos No va a ocurrir Que yo pierda los 3 partidos Y el Atlético gana sus 3 partidos El Atlético sumaría 91 puntos Y nosotros 89 Bueno chicos Pues somos campeones Sin ser campeones Esto ya es lo que faltaba A ver Que vamos a ser campeones Sí, pero no lo somos todavía Me están dando ya Por campeones de liga Sin serlo Esto ya es el bug El bug último El bug ultimate El bug ultimate Me dan por campeón de liga Sin ser campeón de liga Esto apuntadlo para Gala Espectral 2022 ¿Vale? Guarda click Guarda click El bug de darme por campeón Sin ser campeón Es que no sé qué decir Es que no sé qué decir Bueno, sí sé qué decir El Barça ha tenido mucha suerte Y tendríamos que haber ganado Igual por eso me están dando por campeón Bueno chicos No somos campeones todavía Pero sí, es verdad Que está ya muy favorable Y nada, pues Momento de rotar De ver otros jugadores En el campo De ver si Vinicius Por lo que sea Le da por romperla Mbappé llega a 97 de media Debe haber minutos Para Camavinga Debe haber minutos Para Bastos Moraes Es que no me he terminado De creer a Moraes Va a haber minutos Para Moraes En el centro del campo Porque meterlo En el lateral Me parece un desastre Incluso si aquí Bajo a Brahim No, no bajo a Brahim Más cambios Bueno, tampoco Tampoco voy a cambiar Mucho más Hemos movido Hemos movido bastante Almería-Real Madrid En el estadio del juego Del Mediterráneo Pero uno Vale Con el de Brahim Díaz Muy bien Muy bien, victoria Y ahora sí somos campeones Ahora sí somos campeones De esta liga, chicos 92 puntos Para nosotros 83 el Atlético de Madrid Y tenemos por aquí Oferta de cesión Por Druer Déjamela Sin opción de comprar Y por cierto Morín parece que no Morín no quiere irse Morín Morín malo Morín de los malos De los que De los que no se quieren ir No me gustan a mí Este tipo de jugadores No me gustan los amigos ¿Derrotaréis a Angetas otra vez? Sí, bueno Intentaremos El último solo ganasteis Por un gol Bueno Ya habrá partidos Los que ganemos por más ¿Crees que podréis Mantener este tremendo ritmo? Somos campeones Es que no sé Mantener el ritmo No sé, somos campeones ¿Qué querés que te diga, Craig? ¿Qué querés que te diga? No sé qué quieres que te diga Partido contra el Getafe Partido contra el Getafe Venga Vamos a hacer rotaciones a la bestia Vamos a hacer rotaciones a la bestia Y ya está Vamos a hacer rotaciones a la bestia No hay más historia No hay más historia El último partido Lo jugaremos contra el Sevilla Lo haremos en visual Y ya está Movinga Cross Y no Movinga Cross, he dicho Y tampoco mucho más Porque Morales Mira, Morales Está cansadísimo ¿Y qué es lo que es? No lo voy a poner a jugar Y poner a jugar a Lozano No No va a ocurrir Real Madrid-Getafe, chicos Partido contra el Colista Y lo ganamos 2-1 Con doble de Toni Kroos Pues mira, Toni Kroos Que infla estadísticas Toni Kroos Que infla estadísticas En su temporada de retiro Toni Kroos ya No creo que haya tenido Una mala temporada No creo que sea un mal suplente Pero ya va a cuesta abajo Y no lo vamos a renovar A Toni Kroos De hecho Era una decisión Que íbamos a tomar A final de temporada Os comento ya La decisión Es no renovar a Toni Kroos A sus 35 años Y yendo ya claramente A la baja No vamos a cometer El error que cometimos Con Luka Modric Y con Karim Benzema Toni Kroos Va a jugar Probablemente ahora Contra Sevilla Su último partido Con el Real Madrid Druet Altondela Pues Altondela Si la cuestión es que salgas Dale Caña Dale Manolo Vamos al partido Contra Sevilla Chicos El último partido De la liga Y que se juega En esta última jornada Vamos a verlo Que nos jugamos En la última jornada Nosotros nada Getafe Descendido Huesca Descendido Almería Puede salvarse Puede salvarse El Almería Dependiendo de lo que ocurra En el partido del Rayo Almería ¿Contra quién juega? Mira El Rayo en casa Contra el Mallorca El Rayo en casa Contra el Mallorca Y el Almería No lo estoy viendo ¿Dónde está el Almería? Ahí En casa contra el Huesca Uy Igual Almería Puede ganar Pero si el Rayo gana No tendrá nada que hacer Por arriba Opciones europeas Ya el Levante Que es octavo No Es decir Los equipos europeos Están ya decididos Están decididos Y de hecho Está En juego La plaza De Conference League Entre Betis Y Real Sociedad Si el Betis Sexto Bueno El que sea sexto De Betis y Real Sociedad Ir a la Europa League El séptimo A la Conference Real Sociedad Juega en casa Contra el Granada El Betis juega En casa contra el Español Y Ya está Y la Champions También está ya decidida Sevilla Barça Atlético Y nosotros En cabeza Lo único Tiene segundos Si Atlético O Barça No sé si eso está Todavía en juego Tienen tres puntos De diferencia entre ellos Quizá pueda haber Sorpaso del Barça Lo que estoy viendo Es que podríamos haber Sumado 100 puntos Si hubiésemos ganado al Barça Podríamos haber Sumado 100 puntos Nos vamos a quedar en 95 96 O 98 Dependiendo de Lo que hagamos ahora Contra el Sevilla Que el Sevilla Molesta El Sevilla Suele ser molesto Dorotaréis al Sevilla Otra vez Hombre Lo vamos a intentar Pero son molestos Son molestos De todas formas Va a ser un partido De rotaciones Aviso Aviso Va a ser un partido De rotaciones Tampoco muchísimas rotaciones Ya he rotado antes Ya he rotado antes Tampoco voy a hacer Muchísimas rotaciones Pero mira Moraes Moraes Que salga al campo A jugar un rato Que salga al campo A jugar un rato Moraes Que salga a jugar Figueroa Vinicius en la izquierda Vamos a ver que tal Que se despida Karim Benzema Que se despida Toni Kroos Que juegue a Bastos Por un Casemiro Que está ya a la baja Voy a poner Militao a la izquierda Aunque Bastos sea zurdo Vamos a hacer esto Para que Militao Puede corregir Aquí a Moraes Que juegue a Bastos En la portería Porque no Nuestro portero suplente Y ya estaría Voy a dejar Asensio Porque Asensio Lleva dos partidos Sin jugar Lleva dos partidos Sin jugar Igual se cabrea Me voy a llevar A Lozano No me voy a llevar En Mappé tampoco Me voy a llevar a Brahim Y chicos Así que vamos Contra el Sevilla Rotaciones Pero tampoco Mucha la Sevilla Real Madrid Cuarto contra el primero Dos equipos Que jugará La próxima Champions Y nada Vamos a ganar La última jornada Despedirnos bien De la liga Que bien Vinicius Que bien Vinicius Tirando la primera pared Con Varela Y después Dando el centro A Figueroa Marca el 0-1 Justo antes En el descanso Estábamos siendo mejores Que el Sevilla Aunque Es verdad Que no estábamos teniendo Ninguna clara Pero La que hemos tenido Dentro ¿Qué? Bueno Yo no sé Cómo se ha colado Ese balón por ahí Marca Luis Suárez Un golazo Espectacular Uy Qué mano de Bono Vamos No me lo creo No me lo creo No me lo creo Estaba Varela solo Tío Uy Lo que salva Bono Otra vez Pero bueno El Sevilla se está liberando Aquí Increíble A la respuesta ¿Se puede tener más suerte Que el Sevilla? La respuesta es un clarísimo No No se puede Ha salvado Bono Dos, tres claras Una de De Varela Que también estaba solo Han topado defensas Ha tenido mucha suerte El Sevilla Nos despedimos con un empate De la Liga Ha tenido mucha suerte El Sevilla Ha tenido mucha suerte El Barça también Vamos a ver Con la suerte En el día de hoy Vamos a ver La suerte Del día de hoy Por donde nos lleva Pero no me gusta Claro Como comprenderéis No me gusta esta suerte Que están teniendo Nuestros rivales Finalización de contrato De jugadores Mira justo lo veíamos Antes Toni Kroos y Karim Benzema Acaban de jugar Su último partido Con el Real Madrid No van a jugar A la final de la Champions Y nada Se despiden Se despiden con ese partido Que no ha sido el mejor De ninguno de los fosos De ninguno Podría ser un día histórico Para el club Ya os habéis puesto la cima Tanto de Copa de España Como de la Liga Santander Si ganáis hoy Conseguiréis un triplete ¿Quién nos iba a decir? Otra temporada más Estamos en la final de la Champions Y para conseguir un triplete Joder No paramos de ganar En esta serie ¿Es posible que Bayer Leverkusen Compensan su inferioridad Con un juego agresivo? Eso solo tienes que preguntar a ellos Quizá Quizá En principio Real Madrid Parte con ventaja De ganar en enfrentamiento ¿Crees que Real Madrid Tiene todas las de ganar? Sí Sí A ver No nos vamos a engañar Venimos de ser los campeones De las temporadas anteriores Tenemos el mejor equipo del mundo Los mejores jugadores del mundo Sí Todo lo que no sea Que ganásemos nosotros Sería una sorpresa Hay que reconocerlo Porque es así Vamos a ver nuestro equipo Claro Yo creo que hay poco que ver aquí Simplemente Voy a llamarme a Brahim En lugar de Anthony Cross Creo que Creo que nos podemos fiar Un poco de Brahim Creo que nos podemos fiar De Brahim Y después en cuanto al equipo No hay nada que ver Es que Estos son nuestros jugadores titulares Son los mejores Y son los que van a jugar No hay más No hay más debate Vamos a la dificultad Vamos a cambiar la dificultad Chicos Lo vamos a poner en clase mundial Y viene la final de la Champions Bayer Leverkusen Real Madrid Esto no fue la final ¿De cuál? De la novena La de la volea de ciudad No fue contra Bayer Leverkusen Creo que sí ¿Con qué sale Bayer Leverkusen? Lo vemos ahí Estracosa en portería Arons, Kavak Christensen Tagliafico en defensa Aramargui, Reis En el doble pivote Rafa, Kukurela Y Claude Maurice Por delante Weghorst en punta Porque son 4-2-3-1 Sí, son 4-2-3-1 Pues ojo Esa pérdida de Valverde Vamos a ver Federico 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 Vamos a ver esa pérdida Que Leverkusen Ha tenido la primera Ahora vamos a empezar Y cuidado que atacan Que atacan Y se mueven rápido Cuidado Cuidadito Cuidadito Me fío un poco de estos Me estoy fiando muy un poco De estos Uy Vamos a ver Hay que recuperar el balón ya Oye ¿Qué pasa en mi equipo? ¿Quién es Rafa con el 0? Mbappé con el 0 ¿Qué pasa con mi equipo? Se ha bugeado de ahí A ver Ahora, ahora, ahora Se había pegado Y una bugeada importante ¡Bien Mbappé! ¡Qué balón para Holland! ¡Salvo a esta cosa! Ocasión que hemos generado En dos pases ¡Joder! Pues si es que volamos Si es que volamos a la contra Militado con Asensio Vamos a ver Marco Asensio ¡Qué balón filtro para Mbappé! Por poco Ha tocado Arons Ha tocado Arons Por muy poquito Voy a intentar ahora Leverkusen Cuidado que de momento Está haciendo esto Muy ida y vuelta Y no me gustan los ida y vuelta No me gustan No me gustan Viene Varela ¡Qué buen balón! Ha filtrado para Mbappé Mbappé el centro Para Holland Este equipo vuela Chicos Marca Holland Marca el Ciborna luego 0-1 La final de la Champions No lo vamos a llevar Esto no lo vamos a llevar Chicos Esto no lo vamos a llevar A ver Leverkusen yo creo que ha llegado Demasiado lejos Yo creo que ha llegado Demasiado lejos Para lo que esté Tú ves la plantilla Leverkusen y dices Bueno ¿Qué hace esta gente aquí? ¿Qué hace esta gente aquí? Algo bueno habrán hecho Para llegar hasta la final Pero sorprende Sorprende que este Que esté este equipo Y sorprende Y los vamos a sorprender Nosotros con una victoria Claro que sí Asensio con Holland Bueno No vamos a sorprender a nadie Si ganamos realmente Viene Mondi Viene Mondi Con Marco Asensio Balón para Mbappé Creo que se ha equivocado Y Asensio Creo que se ha equivocado Asensio Asensio está atravesando Un poquito un bache Un bache así En este final de temporada Que no está Del topo fino Lo de subir a 90 de media No Parece que no le ha venido bien Se lo ha creído ¿Cómo se lo ha creído? Pero hay Leverkusen Que va a seguir intentándolo Claude Maurice Ese disparo Lo ha sacado Courtois Centro ahora Va pasado Es un balón para ellos Ha debido tocar A un jugador nuestro Fue Leverkusen En izquierda Cuidado Quinta para el centro Nadie llega a tapar el centro Cuidado que llegan En el segundo palo Vamos a ver Que ataca Leverkusen El árbitro que no pita Árbitro pitas Van dos y medio Ya pasados Pitas O pito Espérate Que me he metido yo A defender esto Espérate A ver si no va a ser peor No Uy Esa Esa volaba Vinicius Esa volaba Vinicius A la contra Vale Voy a tomar un trago De agua De agua Tranquilos Ganamos con gol de Haaland Jualan Las mejores ocasiones Las hemos tenido en la contra Cosa que tampoco Me parece un problema No es que me parezca un problema Pero se han tenido ellos Demasiado ganado Es un equipo que parece que le gusta Tener el balón Y ha llegado Y ha llegado Lo hay en Leverkusen A ver si Cerramos con un segundo balo Jovinicio que viene ahora por la derecha El centro Haaland La ha tirado fuera Haaland está fallando Ocasiones muy claras Falló contra Paris Saint Me acaba de fallar Esta tío Era muy clara Era muy clara Vale La gran Asensio Vamos a ver Asensio que bien Filtro para Haaland Falla muy claras Pero mete 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 casi todas A ver Es que claro Falla una clara ¿De cuántas? De 5 Falla una de 5 Mete 4 Es que mete 4 Joder Es que este tío es muy bueno Se ha hecho muy bien el espacio Ahí con el defensa Le ha ganado la posición Claramente Y ha hecho el segundo Nos ponemos 0-2 Con ese doblete del noruego Chicos Esto se va a venir con papá Se va a venir con nosotros Asensio con Haaland Haaland que la aguanta de espaldas El disparo que ha sacado Que potente Buscando el hat-trick Vale ahora el lanzamiento de correr El remate creo que ha sido en mape Casi marca La ha sacado bajo palos Sigue la jugada Asensio El rebote Vinicius Vinicius Junior de rebote Chicos Esto ya sigue No se nos escapa 0-3 En esta final De la Champions Dos de Haaland Uno de Vinicius Este con rebote Con suerte Hay que meterlo Hay que meterlo Y nos deja ya en una situación Muy favorable En una situación de que esto ya Esto ya Mirad como volamos a la contra otra vez Asensio con Haaland 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 Ha ido el cuarto Asensio Tómate un descansito Anda Tómate un descansito Te va a venir bien Espérate Lo que estoy viendo es ¿A quién vas? Voy a quitar Voy a quitar a Mondi Vamos a poner a Camavinga De lateral Camavinga De lateral Que tenga llegada Por esa zona Y aquí Hendrix Sobraín Vamos a apostar Por Hendrix Hendrix Creo que no voy a mover A nadie de dos de arriba Militar Está un poco cansado Yo no voy a quitarlo Nada, no Camavinga De lateral Y Hendrix No voy a cambiar A nadie más No están cansados La segunda parte Hemos empezado muy bien Hemos hecho dos goles Esto ya Se viene con papá Se viene con papá Real Madrid Creo que viene el Iberkusen La va a tener Pero la va a sacar Courtois Tío Porque Courtois siempre está ahí Siempre está ahí Courtois Cuidado ese centro Cuidado que el balón queda muerto Diaby La saca Varela Y después se espeja Kylian Mbappé Vamos a meter casi En el 80 de partidos Chicos Y estamos ganando 0-3 Es que aquí ya No hay mucho misterio De hecho Lo más probable Yo creo que está más cerca El cuarto Que un gol de Leverkusen El cuarto En una de estas contras Como esta que está viniendo aquí Viene Mbappé Mbappé con Hendrix 0-4 Lo estamos diciendo ahora mismo Era más probable Que marcásemos El cuarto en una contra A que Leverkusen Nos hiciste uno Pues a ver Esta es la superioridad Que tenemos En la Champions Sí Esta es la superioridad Que tenemos ahora mismo En el mundo del fútbol Este es el dominio Que tenemos ahora mismo En el mundo del fútbol Pues sí Es el dominio que tenemos Ahora mismo en el mundo del fútbol Porque este equipo Este equipo Es muy bueno Este equipo Si existiese en la vida real Sería considerado Uno de los mejores En la historia Es que no nos gana nadie Es que Hollande Mbappé Vinicius Militao Ahora Schraff Varela Asensio Asensio bien No de la vida real Casemiro Con esa reconversión más central Es que Courtois Mejor portero del mundo Wow Es que este equipo es increíble Es que acabamos de ganar La final de la Champions 0-4 Es que ¿Qué os voy a decir? Lo celebro Claro que me alegro Pero es que le hemos metido a cuatro ¿Sabes? Me ha alegrado con los primeros goles Pero es que ya Ni lo cayendo 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 Es como Tío Qué locura Qué locura En este equipo Qué locura En este equipo Mira, ya vamos a Holland El de luego Chicos El Ciborg Noruego La Tortuga Ninja Por ahí Mbappé Mbappé es flojito De los tres arriba El peor seguramente De la temporada Un Vinicius Que ha tenido una temporada increíble Y que ha marcado La final de la Champions No sé Hendricks Que parecía que la temporada pasada Se podía hacer ahí titular En la competencia con Asensi Al final se ha quedado como suplente Pero ha aparecido bastante Ha marcado bastante goles Ahora veremos estadísticas De Hendricks Pero también ha hecho una gran temporada A él Aunque no haya sido titular En los grandes partidos Y chicos Ahí no sé ¿Parche pone cuatro? Vamos a poner cuatro Parche Parche pone cuatro Champions ¿Cómo va a ser cuatro? ¿Cuatro Champions? No sé Casemiro coge la Champions La levanta Al cielo Y todos celebran Que somos campeones En la Champions Que hemos ganado El triplete Que hemos Vuelto a hacer una temporada En que he ganado todos los títulos Y... Joder, ¿qué deciros? ¿Qué deciros? Que esto no acaba Que esto no acaba Que hemos ganado todo Pues nada Pues la próxima temporada Pues a ganarlo todo otra vez El Parche pone cuatro ¿Cómo va a ser cuatro Champions? ¿Cómo va a ser cuatro Champions? ¿Cómo va a ser cuatro Champions? ¿Qué estáis hablando? Si Madrid tiene 13 Si Madrid tiene 13 Y nosotros aquí hemos ganado Pues es que Me haría decir Que hemos ganado las cuatro Eh... No, no, no me haría decir No, no Hemos ganado las cuatro Es decir Esta es la Champions Número 17 Esta es la Champions Número 17 Chicos ¡Wow! Eh... Espectacular Ahí están los jugadores Otra vez levantando El trofeo Ah, increíble Ah, increíble Increíble Eh... Otra temporada histórica Pfff Otra Champions más Pfff Es que no sé qué deciros Es que seguimos ganando Es que seguimos ganando Pero es que ha sido una Una Champions En la que sobre todo La semifinal La final En la final no ha tenido No ha tenido color A pesar de que el Evercoe Se haya empezado así Molestando un poquito Pero no ha tenido color Al final, ¿no? 0-4 Eh... La emoción, ¿no? Ha estado en En la semifinal Contra el Paris Saint-Germain Ahí ha estado la La emoción De esta De esta competición De esta De estas Champions Que hemos ganado Porque en cuartos No sé cuántos le metimos Al Mónaco El United es verdad Que empatamos en la ida El United también El United molestó en octavos Pero creo que La gran eliminatoria Ha sido La de Paris Saint-Germain Contra el United Es verdad que nos clasificamos Por un gol, eh Contra el United Nos clasificamos por un gol Al Mónaco Al Mónaco Le metemos nueve Y contra el Paris Saint-Germain Nos clasificamos Después de marcar En la prórroga Empatando el partido El descuento Si no estábamos Fuera Eh... Estábamos fuera De la final Van allá de MES No sé qué A Morín Que se lo quiero llevar Pues llévate a Morín Pero Morín no quiere irse Hay informes sobre el filial No voy a subir a nadie A pesar de que hay grandes jugadores Pero hasta que no empiece La próxima temporada No lo subo Porque si no pierden potencial Nos hemos metido en el mes de julio De junio, perdón No hay... No hay torneo de selecciones Es decir, ya el siguiente episodio Empezamos En el primer día O el segundo día, ¿no? De la quinta temporada Y para terminar Simplemente puedes echar un ojo A las estadísticas, ¿no? Que siempre... Hombre, me gusta ver Cómo nos ha ido Cómo nos ha ido, ¿no? En esta temporada Pues a ver, en títulos Victoria, 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 victoria Victoria, victoria Hemos ganado los cinco títulos en juego No se pueden ganar más No hay más No hay más No sé cómo hemos llegado Un manager del mes Un manager del año Oiga Te ha pasado más caro Nicolo Varela A 150 millones Pagamos por él Y 100 recibimos Por Luka Jovic Que al final Pues no se ha notado su ausencia Porque tenemos jugadores De muchísima calidad En cuanto a partidos Por no llega a tres Pero son dos largos Dos largos Vale ¿Qué más? Pues como siempre Vamos a ver el desarrollo Y ahora vemos un poquito Las estadísticas Bueno, Tessier que está cedido Tiene ya 80 de media Tessier a tenerlo en cuenta En el futuro Rodrigo Bastos Nuestro nuevo fichaje Courtois sigue subiendo Sus 33 años Mundi se ha plantado 90 de media Casemiro Casemiro Cuidado Casemiro cuidado Porque ha entrado ya en decadencia Hay que estar atentos a eso Meditado sigue A los suyos Pedro Rivera Cuidado Porque tenemos aquí Jugador top Absoluto Ya Con 20 años Asaf sigue a tope Valverde Varela también 90 de media Casemiro venga subiendo Kroos Se retira O al menos se retira De Real Madrid Por aquí los cedidos Ojo cubo 85 de media cubo No sé qué vamos a hacer Con cubo Brahim no ha subido de media Brahim no ha subido de media Hay que comentarlo eso Hendrik sigue subiendo Y tiene 21 años solo También otro jugador espectacular Asensio ha llegado a 90 No sé por aquí Rodrigo ha subido Mbappé 97 Mejor jugador del mundo En ese momento Figueroa está en 85 Figueroa tiene muy buena pinta Vinicius ha explotado Vinicius ha explotado Ahora veremos datos Pero Vinicius ha explotado Esta temporada Kari Benzema Que también se retira Al menos de Real Madrid Holand en 95 Y por ahí más o menos Acabaríamos Cuidado Ojito a Deyemi Por aquí Que puede tener su sitio Eden Roques También puede tener su sitio Cuidado con los cedidos Echaremos un ojo a los cedidos Cuando empiece la nueva La nueva temporada Y por aquí nada Los datos de la temporada A ver Rodrigo Bastos Esta estadística es engañosa Rodrigo Bastos No ha jugado 25 partidos Con nosotros Rodrigo Bastos Ha jugado 8 ¿Vale? Había jugado ya 17 Cuando lo fichamos Bueno El portero de la copa Por él hemos ganado la copa No hay mucha más historia Courtois Courtois es increíble Courtois es espectacular Pocas porterías a 0 son Porque en la simulación rápida Se encaja demasiado Sinceramente Lozano Mira Lozano ha jugado 8 partidos La verdad Para tener 67 de media Bastante me parece Oye Kipondi Casemiro Raúl Bastos El villano de Pepe Y tercer central Ha jugado 17 partidos Bueno Está bien Está bien Supongo Militaro 5 asistencias Grande militaro Dredd por ahí Ha jugado también lo suyo Rivera ha jugado 40 partidos Ojito Rivera 46 al Schraff Es que ha jugado casi lo mismo Rivera muchas veces Es suplente Seguramente Pero ahí está Valverde se ha quedado En 6-13 Valverde Valverde ha tenido Una temporada flojita Con la llegada de Varela Que ha firmado Un 16-14 Nicolo Varela 30 goles generados 30 goles generados Camavinga también Se ha quedado ahí Un poquito atrás No ha jugado No ha jugado mucho Camavinga Es que Valverde Entre que tiene Muchas resistencias Y que son bastante mejores Pues le han quitado Bastante sitio Cross ha generado Más que Camavinga Eso Eso no me gusta Eduardo Brahim Brahim lo ha puesto A jugar muy poco Pero es que claro Asensio el titular Hendricks el suplente Y Brahim Que estaba por ahí también Ha jugado muy poco Brahim Y aún así Mira 7 goles Y 8 asistencias En apenas 17 partidos 14-9 para Hendricks Mejores números Pero claro Hendricks ha jugado 48 partidos Es que claro Pero no, no Muy buenos números De Hendricks Se ha quedado una asistencia De firmar las dobles Figuras Asensio esta temporada Creo que se ha quedado Un poquito corto Me gustaría controlarlo Con temporadas anteriores Mira La anterior hizo un 15-20 La anterior hizo un 15-20 Que creo que es bastante mejor Se ha quedado un poquito corto Yo creo que se ha quedado Un poquito corto Lo tenía que decir Más por aquí Rodrigo Bueno Rodrigo Bueno Pues yo creo que más o menos Sí, más o menos Lo que ha ido firmando En todas las temporadas Quizá la anterior Sí, la anterior hizo más La anterior hizo un 9-6 Bueno También jugó más También jugó más Mbappé Seguramente su peor temporada Desde que fichó por el equipo 16-15 31 goles generados Solo la temporada pasada Marcó 39 Sin contar asistencias La peor temporada de Mbappé Sin ninguna duda La explosión de Vinicius Parece que le ha arrestado a él Goles Y asistencias ¿No? Bueno, asistencias no Asistencias está en la línea Lo que ha perdido es gol Pero asistencias más o menos Son las mismas que ha dado En todas las temporadas En fin, Mbappé Hay que Hay que espabilar un poquito Hay que espabilar Que te quita Te quita El puesto de estrella Vinicius 5-4 Figueroa No son malos números Y aquí está Por fin El brasileño O-rey Vinicius Junior Su mejor Temporada Goleadora Había firmado 10 goles Y en esta Ha hecho 27 Creo que Ese dato Lo dice todo En asistencias Es verdad que se ha quedado corto Ha dado menos asistencias Que nunca Pero Pero bueno Es que ha hecho 27 goles Me da igual las asistencias Benzema ha metido 6 golitos Ahí está Karim Benzema Nuestra leyenda ha marcado un gol más Que la temporada Pasada Y bueno Pues ahí está Karim Benzema Otro que se retira Al igual que Toni Kroos Y para acabar Erling Haaland 28 Goles Para el noruego No llega a los 30 Se ha quedado Entre los goles Que ha metido en la segunda 25 Y los que ha metido en la tercera 31 Se ha quedado a medio camino Entre esas dos Marcas Un Haaland Que evidentemente Claro Con los goles de Vinicius Pues también ha perdido él Pero aún así Ha sido el máximo goleador Ha sido el máximo goleador Él El noruego Por un gol 28 para él 27 para Vinicius Y en tercera posición Empate entre Varela y Mbappé Y yo flipo con esto Después aparece Hendricks Y Asensio Con 11 en cuanto a asistencias Líder a Marco Asensio Seguido de Mbappé Holland Varela 14 Valverde 13 Portugas a 0 Esto da un poco igual Porque es un Es un cachondeo Chicos Dejo Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Este episodio Por aquí Acaba la cuarta temporada De la mano carrera Con el Real Madrid Y nos veremos chicos Por cierto Villarreal Por favor Señor espectro del futuro Que vas a necesitar Los equipos de simulación visual Apuntalos ahora Cuando han caído el vídeo Apuntalos ahora El Betis En Europa League Y la Real En conference Bueno chicos Gracias Por ver el vídeo Gracias por apoyarlo Porque lo vais a apoyar Seguro dejad un like Y todo eso Tío Dejad un like Objetivo 15.000 suscriptores Estamos ahora mismo en ese reto Tío Estamos ahora en el reto De llegar a 15.000 suscriptores Vamos a por ello Tío Vamos a por ello Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Pueden dejarlo ahí Y nos vemos en la próxima Chao